Muy buenos días a todos, a nombre de IBM y nuestros socios que nos acompañan esta mañana, quiero darles la bienvenida, agradecerles que nos acompañen. Tenemos para ustedes un evento, creemos, muy especial. Tenemos algunos clientes con nosotros que van a dar su referencia de lo que significa para ellos la innovación, la transformación digital, casos distintos. Quiero agradecerle a Gianfranco Ferrari, a Carlos González y a Jorge Izuzki por acompañarnos, también a Cognitiva, uno de nuestros partners, que va a tener a su cargo una de las sesiones. Tenemos algunos especialistas en tecnología también que nos van a hablar de algunas cosas tecnológicas, pero no se preocupen, la conversación no va a ser de tecnología, sino va a ser como la tecnología realmente nos ayuda en los negocios. Gracias, gracias por estar acá. Tenemos una agenda bastante rica en contenido, como les decía. Les decía, primero, con Gianfranco Ferrari vamos a tener una conversación sobre lo que significa la transformación digital y la experiencia propia del BSP. Más adelante vamos a hablar de algunas tecnologías disruptivas. Un poco después, cómo transformar la data de la ciudad. Es algo súper interesante que no creo que muchos de ustedes hayan visto. A las 10 y 40 les vamos a hacer un coffee break y los vamos a invitar a que vean el demo ground. En el demo ground, que está en la parte de atrás, van a poder ver unas demostraciones de temas que también, estamos seguros, van a ser de su completo interés. Finalmente, vamos a hablar en la segunda parte del tema de Watson y cómo está impactando en las organizaciones con el caso de Innova Schools, que nos va a acompañar Cognitiva. Y vamos a cerrar con el caso de Primax y la transformación de Primax con Carlos González. La agenda es súper interesante. Yo los invito a que se queden toda la mañana, porque en realidad vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Pero vamos ahora sí a los temas. Yo les voy a hacer una breve introducción de lo que se va a tratar esta mañana. Entonces, quería comenzar por decirles, este es el tercer evento de innovación que hacemos como IBM. Y en el primer evento, hace dos años, la verdad que fue una cosa única, porque en el mercado no se hablaba mucho de transformación digital. Las empresas pensaban la transformación, qué hacemos, a dónde vamos, pero no había realmente contenido, no había algo súper interesante. Hace un año, cuando hicimos el evento, ya algunas personas me comentaban, Álvaro, sí, súper interesante lo que han hablado, pero ya algunas cosas las hemos empezado a ver. Nosotros organizábamos el evento y decíamos, ¿y ahora qué le contamos a nuestros clientes? ¿Por qué todo el mundo habla de Spotify, Netflix, Airbnb, Uber? No, vamos a hablar de lo mismo. Todo el mundo viene y les cuenta que resulta que hay compañías como Atari, como Koda, como Blockbuster, que ya desaparecieron. Ya todos hablaron de lo mismo y eso se los hagan. Vamos a hablar de cosas distintas. Y yo quiero comenzar por hablarles de seis reflexiones. Son seis reflexiones las que yo quiero que ustedes se lleven hoy o esta mañana de lo que realmente está pasando en el mundo, de lo que va a pasar con ustedes antes o después. Lamentablemente, si no pasa, creo que no va a tener mucha relevancia. Pero tienen que pensar en estas seis cosas. Tema número uno. La tecnología invadió nuestras vidas de una manera explosiva. No podemos dejar de ver la tecnología en todos lados. Los niños nacen con un celular en la mano. Ya los niños ni siquiera ven televisión. Yo hace unos años hablaba de que mis hijas nacieron con un control remoto de la televisión en la mano. Mis hijas ni siquiera ven televisión. Ven Netflix y ven televisión por internet. Ven las series, ven los partidos, lo que ellas quieren. La cantidad de usuarios conectados es monstruosa. O sea, el cambio año a año, y miren este dato. Vean esa información y vean lo que sucedió de enero a enero del año 2016 al 2017. La cantidad, el crecimiento ha sido explosivo. Está en nuestras vidas. Miren qué cosa pasa en 60 segundos en internet en el año 2017. Miren esos datos. Son absolutamente explosivos. ¿Qué es lo que ha traído eso como consecuencia? Una consecuencia clarísima. Ahora toda la gente tiene información. Yo recuerdo cuando era chico y mi padre me decía, hijo, tienes que hacer esto. Y yo le decía, papá, ¿por qué? Y me decía, porque te digo yo. Y no le hacía mucho caso hasta me ganaba un cocacho. Hoy, cuando ustedes hablan con sus hijos y le dicen, hijo, quiero que hagas esto, ¿qué pasa? Lo primero que le dice a su hijo, papá, ¿por qué? Porque yo te digo, no puede, papá, así no es, ¿no? O sea, papá, mira, pues, yo he visto internet, veo películas, veo series, estoy informado, ¿no? Lo mismo que pasa con nuestros hijos y lo mismo que pasa con los chicos, pasa con nuestros clientes, el consumidor. El consumidor está absolutamente informado. El consumidor está empoderado. Y hay muchas empresas, y este es un paradigma súper interesante, hay muchas empresas que creen, sí, pues, pero eso afecta al retail. Si yo soy una empresa de retail, de retail, hablemos de que tratamos con consumidores, un banco, tiendas por departamento, supermercados, una empresa de telecomunicaciones. Yo ahí sí me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar porque si el cliente no está contento, sale y me destruye en Facebook, en Twitter, donde sea, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que no son empresas de, llamémosla, consumo masivo o que tienen gran cantidad de clientes y que se sienten protegidos atrás y dicen, no, yo fabrico productos y a mí no me tocan porque como yo no soy el retail, no le doy la cara al cliente? No, 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 no. Me tomé el trabajo de buscar cuánta gente de esa compañía, que no voy a decir cuál, efectivamente estaba tocando redes sociales en horas de trabajo. No se imaginan la cantidad de gente que lo utiliza. ¿Por qué? Porque existen los celulares y los celulares no están en la red de la oficina y la gente sigue utilizando las redes sociales. Entonces, quienes crean que el consumidor no tiene hoy todo el poder se equivoca. No importa si son un negocio de clientes masivos o si son un negocio que tiene un intermediario porque hacen Consumer Product Goods, por ejemplo. No, igual el cliente sabe todo sobre nosotros y está realmente empoderado. ¿Qué sucede con ese cliente empoderado? Nos está obligando a todos nosotros a que nuestra inversión la movamos del back office. Durante años hemos invertido en ERPs, en herramientas que nos permiten controlar nuestra producción, saber qué está pasando. Eso está cambiando. Las empresas están empezando a invertir en el front office. Los dólares grandes vienen en la conexión con el cliente, en la relación interactiva, en cómo me relaciono, cómo mejoro la experiencia del cliente. Primera reflexión, no importa en qué industria estén, no importa a qué se dediquen, al final del día el cliente es el que manda y el cliente es el que los va a hacer famosos, los va a llenar de dinero o los va a quebrar. Piensen en eso porque es sumamente importante. Segunda reflexión, la data ya no es la data que era antes. Acá pueden ver algunas estadísticas de cómo los datos están cambiando. El tráfico en internet, la cantidad de información. Yo les voy a dar un dato que lo deben haber escuchado todos. 80% de la información que hoy existe en el mundo es información no estructurada. ¿Qué quiere decir no estructurada? Que no la puedo meter en una hoja de cálculo, que no la puedo meter en una base de datos convencional. Que los sistemas que hemos tenido durante años no son capaces de procesar. Y el ser humano ya no puede manejar esos volúmenes de información. Vean lo que dice por ahí. 90% de la data que existe hoy ha sido creada en los últimos dos años. Y hay otra estadística que dice que en los siguientes 18 meses se va a duplicar. ¿Sí? De repente no son 18, son 12. Cada vez hay más y más y más y más información y no hay forma de manejarla y nuestros sistemas ya no dan para eso. Entonces hace unos años IBE me vio esto y dijo, tengo que cambiar de paradigma, inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial me va a ayudar a procesar esa información que los sistemas actuales no pueden y que el ser humano ya no tiene la capacidad. ¿Cómo proceso tomografías a la velocidad que yo quiero? ¿Cómo proceso la cantidad de video que existe en el mundo? Si ustedes hacen lo mismo que yo, un poquito de repente me autoflagelo viendo el noticiero todas las mañanas y veo pues la cantidad de robos, accidentes, todo lo que sucede y todo está en video. Es una cámara pública que está en la calle, en un cruce, en una carretera, en un semáforo, en un cajero automático que está registrando la información que va sucediendo en la ciudad. No hay nada que no sea una inteligencia artificial capaz de procesar eso. Entonces, segundo tema, estamos en la era de la inteligencia artificial. En el caso de IBM es Watson, sentimos que tenemos una ventaja sobre otras compañías que lo están haciendo. Pero igual, no les voy a hablar propiamente de IBM, si piensan que la inteligencia artificial los va a ayudar a resolver muchos temas. Y más adelante vamos a hablar puntualmente de lo que significa la inteligencia artificial y las consecuencias. Tercera reflexión. La velocidad de cambio en el mercado no tiene precedentes. Las cosas están sucediendo a una velocidad que nosotros no nos imaginamos. ¿Y quién es el que está ganando la batalla en el mercado? El que se atreve a experimentar, el que se atreve a hacer cosas rápidas, veloces, que me traigan un resultado en corto plazo. Los dólares ya no son grandes proyectos de millones de dólares en dos años que me voy a tomar el tiempo para ver si funciona o no funciona. No. Hoy las empresas están invirtiendo pocos dólares en resultados rápidos. En tres meses voy a lanzar esto y voy a evaluar cuál fue el resultado. Si el camino es el correcto, le meto más plata. Si el camino no es el correcto, lo que hago es giro el timón y voy a hacer alguna otra cosa que sí me traiga el resultado. Pero permanentemente estoy midiendo qué me dice el cliente. No importa si soy un banco, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de medios, una farmacia. No importa lo que haga, ese es el camino que están siguiendo las empresas en el mercado. Cuarta reflexión. Hoy todos hablan de transformación digital. Transformación digital. Son dos palabras. No existe voy a digitalizarme porque digitalizarme es bueno y que tenga alguna consecuencia para la empresa. No existe me voy a transformar de verdad y no utilizar el mundo digital. Ojo, tienen que hacer las dos cosas. Tienen que transformar su cultura, tienen que transformar la organización, tienen que transformar su estrategia y acompañar eso del mundo digital. Y digital significa primero me digitalizo, es decir, digitalizo toda mi información para tener el contenido, para realmente poder explotarla, y después hago la parte de la transformación acompañando ese mundo digital. Si van a hacer dos cosas completamente separadas o disasociadas, no funciona. Si van a hacer solo un lado de la transformación digital, sea la transformación o el digital, no funciona. Tienen que hacer las dos y las tienen que hacer juntas. Quinta reflexión. Compañías como nosotros cargamos equipaje. ¿Qué quiere decir cargamos equipaje? Tenemos miles de empleados o cientos de empleados o decenas de miles de empleados. Tenemos oficinas físicas, tenemos activos, tenemos clientes. Los invasores digitales no lo tienen. La cantidad de compañías, startups que aparecen y desaparecen, y nosotros ni siquiera nos enteramos, son decenas o centenas por día en todas partes del mundo. Y nosotros no nos enteramos, pero el día que le pase algo a IBM, Dios no quiera, el día que le pase a IBM va a salir en todos los diarios. Porque los que estamos amenazados somos nosotros, no son ellos. Vivimos en un mundo donde las empresas desaparecen porque no supieron encontrar el camino. Estadística, entre 1955 y 2016, solamente el 12% de las empresas que aparecían en el Fortune 500, siguen existiendo. Ni siquiera si están en el Fortune 500, si existen. Solo el 12%. Y esta estadística la podemos hablar en el año 1970, 1990, 2005, 2010, y van a ver cómo va cambiando. Un dato importante, hoy en el Fortune 500 hay 100 empresas chinas. 100. El mundo está cambiando. Nosotros, todos los que estamos acá, que tenemos un negocio, tenemos clientes, tenemos activos, tenemos inventarios, tenemos fábricas, nos tenemos que cuidar, tenemos mucho que perder. Ellos no tienen nada que perder. Son ágiles, son rápidos, aparecen debajo de la alfombra, son como zancudos. Nos pican todo el día. No nos damos cuenta. Aparecen y nosotros ni siquiera sabemos. Nos empiezan a picar y nosotros no nos hemos enterado. ¿Cuándo nos enteramos? Después de un rato que nos empieza a picar. Así es nuestra competencia hoy. Ya no es más la competencia de antes. Y eso me lleva a la última reflexión. Es una era distinta en la manera en que hacemos negocio. Antes, habían dos modelos de hacer negocio. Business to business, business to consumer. Y eso era todo. Y el que además sabía decir las palabras era porque seguramente tenía un MBA, había estudiado todo lo que ustedes imaginan y eran unos genes. Hoy, esos paradigmas cambiaron. Ya no existe solamente el business to business. Existe business to business to consumer, business to professional. Los profesionales tienen y van a tener herramientas distintas para moverse en el mundo. Es la era del ecosistema. Antes pensábamos que podíamos hacer todo. Hoy es imposible. En la era del ecosistema, tenemos que pensar que hay compañías que hacen las cosas mejor que nosotros. Y tenemos que aprender a identificarlos. Tenemos que prepararnos y tenemos que atraer el talento adecuado de gente con más capacidades a veces que nosotros mismos para identificar quiénes son esas compañías, dónde están, qué hacen bien que yo no hago bien y traerlas e invitarlas a que formen parte de mi ecosistema. Seis reflexiones. Solamente lo que yo quería comentarles. ¿Qué pasa con las compañías que no son capaces de transformarse o que no son capaces de evolucionar? Mueren. Mueren porque no han sabido cómo hacerlo. IBM es una compañía que nació hace 106 años, que tiene 85 años de presencia en el país. Yo no quiero ser la persona que rompa esos números. Entonces, estamos en un proceso de transformación. Y es un proceso de transformación al cual todas las empresas hoy están obligadas. Porque si no lo hacen, como dijo Darwin, van a perecer. Y acuérdense, no se trata de ser el más fuerte. Porque hemos visto la historia de compañías con unos bolsillos inmensos. No se trata siempre de ser el más rápido. Hemos visto casos de negocios que aparecen, llegan fuera de tiempo. Cuando ustedes los invitan a una fiesta, no pueden llegar ni muy temprano ni muy tarde. ¿Por qué? Porque llegan muy temprano y la fiesta era malísima. O llegan muy tarde y la fiesta se había terminado. Hay que llegar a la fiesta a la hora de la fiesta. Antes de la hora loca. En ese momento espectacular. Y de eso se trata el negocio. Como dijo Darwin, no son los más rápidos, no son los más fuertes. Son los que mejor se adaptan. Y la misión que tenemos todos nosotros como representantes de las empresas para las cuales trabajamos es justamente el poder adaptarnos. Ayudar a nuestra empresa y a nuestra organización a que se adapte de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.